Bueno chicos, ya que memes random ya no va a regresar, he decidido ser la nueva voz del canal, así que comencemos ¡Cállese! Chicos, regresé Estaba de descanso Por cierto, hace poco llegamos a los 2 millones de subs ¿Cómo que no sabías? Me da vergüenza No me toques, no me toques, broma, no me toques Y si me sigues en Instagram, seguramente ya estuviste saltando Es que mira, mira, mira eso Es que mira ese Lamborghini Me muero Maestra, por favor, califíqueme esta tarea Necesito los puntos ¿Cómo entras a mi casa? Salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? ¿Qué? Salí con tu mujer Nos besamos y nos tomamos toda la noche Bro, así no es la canción ¿Cuál canción? Como cuando una otaku bonita te pregunta si también tú lo eres Por ti, baby Sería Batman Noticia, Volcán y explota Gobierno culpa a los videojuegos Tiene sentido, tiene sentido Estás enfermo Hoy pues perdón por interpretar tu mirada De un segundo como toda una vida juntos Aunque ella no me quiera Este es el amor de mi vida Y si para ella soy un juego Quiero jugar más para ti Debatiendo y refutando La teoría de la relatividad de Einstein Debate Matías 25 años En Tinder Hasta que no pongas like Y vayamos a comer unas papas No voy a dejar salir a mi abuela de la jaula ¿Qué? Matías, eres un loquillo Cuando sacas malas notas en tu colegio Estás acabado Y le dices a tu mamá Que fue culpa del profesor por no explicar bien Cuando ves a tu amigo Haciéndose pis en la piscina Ah, sí, te quería agarrar, puerco Pero ahora ya no está tan frío Los niños necesitan un héroe ¿Ya están listos para no recibir nada en San Valentín? ¡Lima final! ¡Estamos listos! ¡Oh! 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 Aguanta, aguanta Este se me hace conocido Harry Potter y la cara Ya Bill Gates, creador de Windows Siempre he admirado a los hombres exitosos En 1977, Bill Gates manejó sin usar licencia Ahí está tu héroe Ahora nosotros usamos Windows sin licencia ¿Qué pasó? Tomala, papá Tomala, papá Tomala, papá ¿Y por qué escuchas tus audios después de enviarlos? Para más placer Cuando el men que te robó tu teléfono Primero te deja sacar el chip Oiga, de veras, es un placer ser asaltado por un criminal de su categoría Parece que luego se topó uno con cada ratero No, 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 no ¡Qué elegancia! ¿Qué? Deberías llamarte Bob Elegante Noticia, le dolía cuando se tocaba cualquier parte del cuerpo ¿De qué estás hablando, Alan? Y era que tenía el dedo roto ¡Ay, pero qué idiota! Pongan mamarre Pongan tosa Pónganse estudiante Lo lamento mucho Mi mano se resbaló sin querer Vete comprando ropa negra Porque ya se murió todo lo que sentía por ti No sabía que eras poeta Cuando tu Mishi está peleando y ya va perdiendo March la pistola Aguanta, aguanta A ver, a ver Un milagro Un milagro Un mancat Cuando llegas muy tarde a tu casa ¿Dónde se esconderá? Es un Superallel Y Firulay no te reconoce Cuando te toca exponer con el más irresponsable Que Dios se apiade de nosotros De pura casualidad fui al cine Y me tocó en la misma fila que mi hija y su amigo ¿Qué cosas esas del destino? Por un demonio Lo que faltaba Si tu novia es muy celosa Es porque tiene miedo de que le engañes Como ella te está engañando Amigo, date cuenta Como dijo Mi horóscopo dice que hoy Conoceré el amor de mi vida Si Gracias Espíritus del cielo No lo voy a defraudar Lo juro No sé cómo lo tome mi esposa Pero yo ando bien pinche emocionado Bájale de huevos wey Bájale Bájale de huevos Cayó Por crimen de su mamá y padrastro ¡Vuelto! ¡Corre perra, corre! Oye, sí Hermosa Gracias, feo Me pongo romántico y te pones mamona Pero que estusa No preguntes Solo gózalo Significa que ella te usa Y para ella soy un juego Quiero jugar más para... Con razón lo cantan mucho los hombres No, 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 no Bueno, sí Noticia Los ataron y les lovalon ochocientos mil pesos Golpearon a mi papá Sí, son ustedes diabólicos ¿Qué tiene? Dígame rápido Ya veo ¿Cuánto? Paracetamol y descanso Uy no, uy no Uy pucha que san Que tal el golpe, aguanta una nota Oye le pegue a tu carro Y estoy fingiendo apuntar mi dato Porque hay racita metiche Viéndome, espero y lo puedas arreglar Buena suerte Oye, eso es un insulto para mi Si no me quisiste así Ay mis ojos No me buques cuando esté así Me muero Google, que pasa si una universidad se incendia Esa es una excelente pregunta Si alguien muere durante un examen Todos los estudiantes presentes pasan Si una universidad se incendia O se destruyen de otra manera Todos los estudiantes actuales se graduan inmediatamente Con su título Oye Ferb, ya sé que vamos a hacer hoy Hijo de tu putísima madre Estoy mamadísimo Güey, llegabas de la entrega de calificaciones Y no ves tu consola ¿Dónde está? Oh, ella está muy bien Charleos Mi amor ¿Crees que estoy gorda? Santa cachucha, ya dijo la frase Si te digo la verdad ¿Prometes no comerme? Es un demente Soltero Casado Divorciada Yo Yo ¿Cómo se llama tu mujer? Se llama Lucía Fernanda Pero yo cariñosamente la llamo Lucifer ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Cinco con cuarenta y nueve Color blanco Cuatro con cuarenta y nueve Color de Diario Llegó a los cien años Y no tuvo un amor Se pasó de soledad Exactamente O te persigue un ladrón No es hora de pensar Es hora de correr Para darte tu dinero ¿Qué? Insensatos Alteraron el orden natural de las cosas ¡Aaah! ¡Aaah!